¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Adopt Me y hoy estoy con mi hermana Carola. ¡Holi chicos! El día de hoy chicos les traemos una gran actualización de los regalos. ¡Miren! Que Carola ya se ha comprado sus regalos. Sí, que ya tengo mi regalo chicos. Vamos a ver qué nos sale. Que hay un montón de cosas legendarias y cosas ultra raras. Mira, ven, sígueme, sígueme, que tenemos que ir a comprar los regalos. Yo ya tengo mi regalo, ellos tienen regalos yo. Yo estoy muy emocionada porque no sé si me vaya a salir el legendario o no. Carola, ¿a ti ya te salió? ¿Yo ya chicos? Tengo dos coches legendarios. Vamos a ver si a Lau le sale. Vamos a ver la suerte que tiene. Si quieren ver cómo es que se lo dan a Carola, vayan y vean su video que va a estar fijado en el primer comentario. Sí chicos, vamos, vamos. Vamos a ver qué tal está suerte. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún regalo de estos. Tengo puros antiguos. Tengo hasta los de Halloween. No, no. Ninguno de estos tengo comprados. Ah, dale, pues te lo voy a regalar entonces. ¿Me lo vas a regalar? Sí, toma, te lo regalo. Toma. Te voy a regalar uno de cada uno. Velo abriendo. Ok, ok, vamos a ir abriendo este. A ver qué nos sale. Que si te sale el... Mira, me salió un platillo volador que es solamente con mascotas, a ver. Que si te sale el legendario me lo das, ¿eh? Ay, mira. Mira, mira, mira. Y le combina porque es un robot. Y le dices una ave espacial. A ver, corre, corre, corre. Te regalo a este. ¿Te lo das? Toma. Vamos a ver qué me sale. Ay, me lo ha quitado. Es que te va a regalar eso. Me lo ha quitado el perrito. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a abrir este de aquí. Y qué me sale, qué me sale, qué me sale. Me tocó la zapatilla. Ay, esa está re cool. Me encanta, chicos. Esa, esa está muy bonita, ¿eh? A ver, vamos a darte este regalo. Lau, te voy a regalar esto. Pero si te sale, te sale el coche legendario. Me lo tienes que dar, ¿eh? Yo lo sé. Pero que yo no tengo buena suerte. A ver, ábrelo. Bueno, está bien. Te doy lo que salga. Ya dijiste. Vamos a hacer chiquitos, chicos, para que no salga el coche legendario. A ver, a ver, a ver, a ver. Sale. Ay, esa no la tengo yo, ¿eh? Me la he quedado. Ya es un limón. O es un treón. Parece más un limón. Vale, dale. Te voy a regalar otro. Toma, toma, toma. ¿Un legendario? O bueno, otro regalo gigante. Sí, creo que lo hagas por mí. Por si te sale un coche legendario, ¿verdad? Ay, vamos a hacer chiquitos para que no salga. Y... ¡Qué mala suerte! Mira, ay, que te quise agarrar y no... Esta pistolita está muy genial. Y queda con mi robot, mira. El robot es rojo con verde. Y la pistolita es verde con rojo. ¡Uy, sí es cierto! A ver, voy a comprarme más regalos de estos pequeños. A ver si me sale la patata o, no sé, el control gamer. La patata está cool. Mira, 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 mira. ¡Qué bonito! Mira, para pegarte... No, seas grosera. ¡Qué malo! ¡No! Esta zonaca está muy bonita. Es rosita y tiene un corazón en medio y tiene una coronita. Es para una princesa. Está re cool. ¡Una burguesa! Sí. A ver, vamos a comprarnos otro regalo pequeño. A ver, ¿qué nos sale? ¿Qué nos sale, chicos? ¡No regalas! ¡Uy! ¡Eso está cool! Sí, es para ponerse en el agua. Chicos, los regalos que se repitan van a ser para ustedes. Mira, ven para acá, Karola. Nos vamos a estar regalando, chicos. Exacto, se los vamos a regalar a ustedes. A ver, aquí está, mira. ¡Uy, es un flotador! Pero si un tío... ¿Está brillando? Vale, 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 ya salió. ¿Está brillando? No. ¿O es la mía? ¿Cuál está brillando? ¿Este de aquí, el flotador? No, el flotador no. La que brilla es mi mariquita. Ah, ok, ok. Entonces era tu mariquita la que flotaba. No, la que brillaba. Ay, sí es cierto. Mira, ya abrí muchos de estos pequeñitos y ahora voy a comprar un regalo grande. A ver, ¿qué me sale de este regalo grande? Dale. Que me salga la patata porque yo quiero... ¡Oh, no! ¡Ya no lo escucho! ¡Yo no tengo los patines! ¡Qué cool! Voy a seguir abriendo. Tienen una mariposa. Ah, sí, tienen una mariposa. ¡Mira, mira, mira! No te muevas. Me queda, mira, mira, mira. ¡Qué bonitos! ¿Sabes que a ti te quedan mejor los patines estos? Sí, porque son rosas. Exacto. Y mi traje es rosita. Morado azul. ¡Uy, los patines tienen maripositas a los lados! Voy a abrir otro de estos regalos grandes. ¡Ay! Te salió una coca en gola. Tiene la coca y mi mascota no fue por ella, está bien dormida. ¡Ay, mira! Me salió otro platillo volador. ¡Está muy bonito! Yo tengo dos platillos voladores. ¡Mira! Se se pone a saltar de felicidad. ¡No! ¡Ay, hamburguesa! A mí me salen... Yo quiero los patines, no los tengo. Eh, yo... A mí me salió aquí en este regalo grande. Vale. ¡Oh, mira! ¡Tú cheguí! ¡El Control Gamer! ¡El Control de Xbox! Sí, bro. Que me salen muchas almohadas. Pero yo quiero el de Play ahora. Dale. Pero consigue el legendario, el coche legendario Lau. Este es el último. Es que quiero la patata también. Quiero todos los regalos. A ver. Mira, me salió una almohada. Es que es hora de ir a Mimi. Sí. Hasta nuestras mascotas están durmiendo. Están durmidas. ¡Durmidas! Vamos a abrir este regalo grande y después nos vamos a ir a comprar ese. Es mediano Lau. Eh, a mí me sale el regalo grande. Ese no lo tenías, ¿verdad? Eso es una zonaja, no. La zonaja no tenía. No, no es zonaja. Es correa. Ah, ¿es correa? Sí. A ver, vámonos perrito. ¡Uh! ¡Gracias! Mira, lo despertaste. Lo acabo de despertar. Eh, quédate, quédate durmiendo ahí. Ya le pegué a Lau mi manera de hablar. Una más, una más. Dale, dale, dale. ¿Qué te salió? Monociclo. Bueno, me salió este carrito. No, pero es que yo quiero. Pero es una catapulta. Sí. Es catapulta, no sé qué. Pero no se puede lanzar. Ojalá se puede lanzar. ¿Para qué quieres lanzar tus mascotas? A ver, yo voy a abrir este de aquí. Y no me ha salido ni este que tiene Karol. Este monociclo. Y eso que es raro. Vamos a abrir este. Que me salió el legendario. ¡No! ¡No! Pobre Lau, chicos. Pero Lau tiene, ¿cuánto? Doscientos veinten mil. Exacto, que estoy ahorrando todo este tiempo. Tiene muchísimos. Que me salió el legendario. ¡No! Me salió otra zapatilla. Mira, que trago a mi perro dormido. Dormido arriba de la carrera. ¿Qué fue eso? ¡What? ¡Los zapatines! Pero se me quitó. ¿What? ¿Saliste volando con los patines? Sí. ¡Qué raro! ¡No! ¡Me lo quitaron! ¿Por qué? ¿En serio no tienen los patines? ¡No! Yo quiero sacarme el auto legendario aquí. ¡Pero guau! ¡Oh! ¡No! ¡Mira! ¡Es que lo tengo! ¡Bruja! ¡Eres una bruja! ¡Lo dijiste! Sí, ven, ven, ven. Te voy a dar un volteo. Sí, sí, sí. Yo me subo, yo me subo, yo me subo. ¡Ay! ¿Qué? Ahí está. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Mira el auto legendario! Te dije, yo quiero sacarme el auto hoy legendario aquí. ¿Y qué me salió? Oye, el agua, estoy enojada. ¿Por qué? Que me quedó, me estafó, me quitó mis patines. No me aparecen en mis juguetes. Pero que eso aparece en vehículos. ¿En vehículos? Sí, es un vehículo, te debe de aparecer en el medio arriba. Ok, falsa alarma. No me estafaron. O sea, olvídalo. No me estafaron. ¿Qué? ¿Pero what? ¡Mírame! ¿Qué pasó? ¡Mírame! ¿No puedes darle? ¿Qué te pasó? Póntelo, mi salta. A ver, a ver, a ver. Es que... ¡Oh, estoy mucho! ¡Estás buggeada tú! A ver, si cargó mi mascota... ¡Estás buggeada! Ahí está, ya, ya, ya. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Me voy a hacer la mesa! ¡No, no, no! Con razón, ok. No me estafaron, chicos. Falsa alarma. Miren, miren, miren. Voy a ver si me sale otro auto legendario aquí. Porque yo, en serio, quiero el auto legendario y la patata. Que ya tienes el auto legendario, ¿no? Pero que la quiero doble. Me salió una hamburguesa. Ok. Tengo una hamburguesa. Vamos a ver este de acá, porque ese no me había salido. Yo ya... ¡Oh! ¡Tengo el monociclo! ¡Por fin! Están saliendo puras cosas futuristas. A mí me falta solamente eso de limón. No lo tengo. A mí me falta... Bueno, este yo ya lo tengo, que es un poco de nave espacial. Si no me sale aquí, se lo muestro. Yo... ¡Oh, mira! ¡Tengo el de limón otra vez! Yo lo tengo todo, menos eso. Pero bueno, que nos hagan varios legendarios. Si me sale aquí otro de limón, te lo regalo. Vale. No, pues te quedas sin... ¡Qué grosera! Vamos a ver si en el video de la un me aparece el coche legendario. ¡La patata! ¿Tú no tienes la patata? ¡Ay, yo quiero la patata! Mira, hacemos un intercambio. Tú te quedas con el de limón y yo me quedo con tu patata. Tal vez. Lo pensaré. La patata es muy cute. Bueno, que me salve el auto legendario. ¡Oh, yo quiero un auto legendario! Apenas te iba a decir... ¡Ah, limón! ¡Le salió el de limón! Apenas te iba a decir que me salga el auto legendario de nuevo en este regalo y que me salió. No ocupe ni terminarlo de decir. No. Y yo tengo dos autos legendarios en menos... A ver, que me salga el auto legendario igual que al auto. En menos de 10 minutos. Ya tengo dos autos legendarios y si no me salen este otro auto legendario, le regalo a Carola algo que yo quiera. No, me regalas el coche. ¡No! ¡Oh, me salió el pogo! ¿No lo tenías? Este pogo sí, me salió en tu video. Pero que se los quería mostrar. Miren, es una nave espacial. Y creo que decía que cuando entrabas iba a estar cambiando por semana. ¡Patata! ¿Te salió otra patata? Sí, ten, te la regalo. ¡Oh! Ahí está. Me salió un pogo y te pediste la patata. Ajá. A ver, quiero ver la patata. Está en juguetes, ¿no? Pero ¿por qué le dices pogo? No le digas así. Es que es un pogo. Ahí dice pogo ultra raro. Patata, no. Patata. ¡Miren la patata! Se ve muy guapa. Vamos a aventársela en la nascada. Ahí está dormida. ¡Miren los ojitos! Ahí está chueca. ¿Pero por qué me sale eso el legendario? Dios mío, dame un coche. Último intento. ¡No! Un coche legendario. El coche legendario de nuevo. ¡A la uno! ¡A la uno! ¡A mí sí! ¡No! ¡Que no te salga! ¡No! Quiero un coche legendario. Que me estoy gastando todos mis books en esto. También estoy gastando mis books. ¡Oh! Me salió el plato de la hamburguesa. Ahí está. Adiós hamburguesa. ¡No! Patines. ¡No! Bueno, este es el último regalo que abro. Auto legendario, auto legendario, auto legendario. Que no salían las dos, imagínate. ¡No! ¡Oh! ¡Mira! ¡Esperate que no lo abras! ¡No! Ya lo estoy abriendo, sorry. No puedo cancelarlo. Mira, agarra otro regalo legendario. La cuenta de tres lo abrimos las dos. Ok. Una, dos, tres. ¡Cochillo legendario! ¡Legendario! ¡Cochillo legendario! ¡No! No salí, a mí me salió un raro y a ti un ultra raro. No, no es justo. Así que chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros conseguimos dos autos legendarios y la verdad es que están increíbles. Sí, parecen del futuro. Son futuristas todos estos regalos. Sí. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye, bye.